Sao, vamos a ganar una vuelta, tío. ¿Qué? Vamos a ganar una, venga. Evitad el gas, llegando a la zona segura. Uy, que círculo más chiquitito, tío. Pascale el trono en el que se corta. ¿Dónde está el barcón? ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Uy, acá tú van, acá tú van. Me bajo, bajo tú. Sí, justo abajo, eh. Me pillan algún tío. Un activo de recompensa marcado. ¡Cárgatelo! ¿Ahora qué es todo, eh? Ya, pero hay una copeta que... Tienes que tirar mucha confianza. Ya tengo algo. Vamos, damos todo lo que quieras. Voy contigo, a ver. A ver. Están entrando para bajar, eh. Espera, espera, espera. Eh, no, 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 no quiero. No quiero, no, no, no. Acaba de entrar el ángel ahí. Espera un poco, le digo que... Sí... La granada es tú. Me lo cojo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. Somos cojonudos, eh. Cogemos el bonte y mueren, tío. Vamos a la bandera hecha. Voy a coger algo. Voy con las granadas, eh. A ver, dónde está la bandera. Es el nuevo, ¿no? También, tío. Sí. Puesto el loot nuevo. Voy a la bandera. Vale. Vale, creo que hay gente por ahí. Veo un objetivo. UOV enemigo encima. Me está iniciando. Están por ahí. Abatido, abatido el de arriba. Fijando punto de encuentro. Vale. En azul, no me da tiempo a subirle, eh. Yo a subir, estoy subiendo yo. Vale. Para quimicar un dios. A subir, he subido un dios. Vale. Vale. He matado uno. Está bien arriba, eh. Uno tumbado ahí. Infantería. Cuesta la misión. Viene, 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 viene. Estoy sentado, pero lo veamos jodido. Damos la bienvenida al gulag. Si sobrevives, obtendrás la libertad. La lucha comienza. Suena bien. Si tienes algo a mano para lanzarles, no dudes en abrirles la cabeza. Tienes que ir a la zona segura. La lucha comienza. Suena bien. Prepárate para luchar. Es tu turno. Si ganas esta lucha, volverás a la primera línea. Pero si pierdes, habrás terminado aquí. No estoy ni mirándome. No, no he estado ni mirando. Nada. Vea la lupa de derecho. Bueno, bueno, bueno. La p****a belleza del... Me da el pecho, me ha puesto daño y no lo he matado. ¿No lo ha matado? No, no ha matado ninguno La ballesta va a tener de pecho para arriba, si Joder, pero no me joder Está mal, si Voy a sacarte pastado, eh Marco un contrato de recompensa Marco un contrato de recompensa Marco un contrato de reconocimiento No se puede ¿Que? El nuevo, me acabo de pillar Tiene la caja ya, tiene la caja. Tiene la caja ya. Tiene la caja ya, tiene la caja. Tiene la caja ya, tiene la caja ya. Tiene la caja ya, tiene la caja ya. Bueno, venid, no tengo nada, eh. Están ellos, están ellos. Eh, vete, arma, vete, arma. No, no, no. Yo estoy huyendo, eh. Gente, 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 ahí. Lo veo. Marcao, pero va a ser contacto. Eh, eh, atrás viene gente. Vamos hasta atrás. Nos tranquilizamos un poco. Eh, eh, me han disparado atrás, eh. Debe ser de bomberos, eh. Y a mí. Debe ser de bomberos. Sí, Franco. Uf, que no se me ha metido, tú. Voy para atrás un poco, eh. Y hay coche aquí, uh. Esta cosa jodida, eh. Va para un coche aquí atrás, eh. Ahora mismo, Saúl, eh. Vale. Sí, escucha. Joder, tú. Viene, 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 viene. Tiene aquí abajo, tú. Tiene aquí abajo. Tiene aquí abajo. ¿Ha batido uno? ¿Ha batido uno, Saúl? Un 0, sí. ¿Ha batido otro? O el mismo. El mismo que se había levantado, creo que era. No, estoy jodido, eh. Creo que está arriba. Creo que está arriba. El tiro es tú, por mi caso. A ver. No, arriba no está. Se ha bajado, eh. ¿Lo ves? No. Voy hasta acá, a ver. Voy a ir a mi punto de destino. ¿Dónde ha salido el cabrón, tío? ¿Dónde ha salido el cabrón, tío? ¿Tenemos pasta? Tenemos nuestras armas ahí, eh. Mira, tengo que poder sacar unas y luego voy a por otras. No tenemos pasta, ¿no? Nos faltan 500. Voy mirando la caja, por si viene el tiro. Ya, la estación de suministros. Bueno, pues nada. Vamos a poner las armas. Vale. Eh, había gente bomberos, eh. Ya, ya, ya. No se lo ha caído. Mira que me han quedado arriba, eh. Aquí ni han pasado. Me han quedado las cajas y se han pirado ahí fuera. ¿Veis? Me cojo a la nariz Está muy buena esta, no sé qué habrá que ir al fantasma, pero está muy buena Otra naranja ahí, una naranja amarilla Lo que no sé si es de triple tiro o de... Eh, dos allí, top, eh Sí A la de una, dos y tres Apoya armas Acido A la que levanta, a la que levanta Tenemos gente detrás, tú detrás, un franco Me he bajado, eh Me ha dado asistencia, pero... A ver, a lo mejor la... Ahora matas tú ¿Te ha dado a ti la kill? No, 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 no Le has tirado... Lo hemos tirado compartido, pero creo que te ha dado a ti la... Mira, mira, mira al bontín Es el que me ha disparado Sí Se va a poner como tormenta, eh Vale, le veo, le veo Objetivo No tienes el franco, ¿no? No, no llevo Pues venga, Majo, ven para acá Pero le voy a mosquear un poco Ahí No, le voy a venir Y los otros también, así que... Nada, por eso Viene, viene, viene Viene, marca, marca, por favor No sé, mira al bontín, mira al bontín Mira al bontín Está subiendo arriba Uff, me ha matado de milagro Me caga un muerto Se ha subido arriba, tío Vente, vente, vamos a subir por esta cuerda Atrás, atrás hay una cuerda Aquí Vida a mi punto de destino Va a venir cagando hostias, eh Un equipo enemigo Está rastreando vuestra posición Me la juego Subo Tía, 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 tía Dime qué tal ¿Puedo subir? Eh... Sube, 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 sube Vale, es que no me he dejado esto ya Cero, dos cero ¿Está? Bueno Es que se ha tirado a cero, sí Que tenés pinta Bueno, vamos Me voy guardando Bueno, vamos Bueno, vamos 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 Estatuta sin placas, eh Deberíamos comprar Ya, ya Es que no Es que no No encuentro nada, tío Uff, está tomado por culo ya Podemos ir ahí Compramos placas Compramos cinco cada uno Yo no sé cómo va Sí, sí Compramos cinco cada uno A ver Me tiro yo Veniendo Una fantasma o no es por cerca Vale Bueno, espérate aquí ya Ya lo habíamos fundeado Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido ¿Cuánto queda? 47 He pillado La bandera Aquí al lado Dirígete a la ubicación marcada Y asegura la zona Vamos Vamos para allá UAV enemigo encima Vamos Vamos Mira ahora que nos hemos delatado Que estará el tío híjoputa Este por aquí, eh ¿Tiene Bondi? pero esperate que me falta alguno mas eh vale esta muerto vamonos estoy yendo eh le he pillado un car era el franco eh voy a pillar vivir, que se viene bien ahora yo lo llevo a ver, 9200 tenemos para la caja tío la tiramos me lo llevo, me lo llevo como quieras he pillado la mas tío eh, la mia no, esperate, ahi, venga va pues tenemos coche de la derecha voy para allá lo cojo, lo jugamos y lo colocamos si, intenta evitar zonas de tal hay, lo vamos a colocar ahi vamos a andar a la derecha fijando punto de encuentro a ver donde te voy a ir al lado de la derecha claro, para que todos los que vengan claro, para que todos los que vengan no, espérate madre mía, madre mía madre mía uy, hijo de puta no 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 lo bajamos lo bajamos a ver, limpia rápido no sale nadie va, ya esta, ya esta vale, vale, vale pues ya sabemos que va a cerrar aquí hostia, ¿no he tomado lag o algo? a ver no, esta va a ser la zona vigilar al vendedor voy a hacer una cosa me ha llevado el coche esta vendedor ahí, vale que si no la gente se cree que estamos salos, tío el gas está en camino marcando nueva zona segura parece bien somos muy cantosos, eh vale es que hay 25, os hago ya con cabeza, tío eh, aquí cubrimos mucho a ver, aquí tienes que venir, peña mazo han quedado caja por aquí, ¿no? gente ahí vale, vale no, no, pero tranquilo o sea, cuando hasta cuando estén vale, ahí le siguen, ¿eh? enemigo en acción no me gusta esta zona, eh el azul que ven punto de destino lo hemos tirado, eh ya, ya se va a rimar os, 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 os suponemos he dejado un pelín, es que no lo veo no, no está está reanimando, creo no, creo que no, eh creo que no creo que no creo que está jodido marcame, sagu que he perdido referente veo un objetivo si ah, ya está tengo puta casa muerto el todo no, 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 no uy, casi me matan, eh más a derecha más a derecha, sagu más a derecha pero si no me debes ir a por la espalda, eh un vehículo enemigo viene un coche, viene un coche por la espalda le han matado al del coche tiene un camión a ver no dispares, pasa a ver vente por allí veo un veo un objetivo aquí también ese se viene para... tiene que venir para acá vale, mira tú por un lado y a otro y tú toses, toses, toses va a neglar, que va a neglar vale vale, tengo otro lejos vale vale, aguanta, aguanta hay que irse, eh ahora macho ahora viene lo bonito salimos rodeando por aquí, sagu vale, te parece vale, te voy a seguir te voy a seguir venga eh, no, no, un tío aquí un tío aquí ya lo he visto, lo he visto uu, chaval le he matado pero... casi nos... mata a la vez, eh una tontería no, no tengo tapas otra vez a ver si le he luchado a este mira, que guapa vale vale, sagu, rotando rotando... yo estoy ya por aquí, eh por donde... si, te sigo, te sigo una caja aquí anda, me han dao dos pies aquí, dos pies... ah, que chungo lo tengo, tú uno ha batido uno ha muerto no, no, me mata ya al otro, me mata ya al otro vamos a ver estamos muy franco, eh a la derecha tira placa hay gente aquí arriba, tú estamos muy jodidos estamos muy jodidos, ya vale, hay gente aquí arriba, eh que lo sepas onda un poco el gas se esta acercando trasladando zonas seguras no jale vale a dos en 106 x Otro a ti No lo sé, lo sé Vale, vale, vale El camión, el camión, salgo el camión El camión, salgo el camión, cuidado Ya, ya Aquí hay otro, izquierda Me ha matado Queda el camión, salgo, queda el camión, eh Queda el camión Me va a atropellar No, ha bajado, ha bajado, ha bajado, Frank Ahí estamos, coño Vámonos, salgo Sí, señor, tío Muy bien jugado, además, tío Joder, que bien jugamos, macho La bala porque ha estado guapa, eh Chaba atrás la partida entera, tío Sí, ahora cuando veamos el resultado le voy a grabar Pa' atrás Eh, tú y yo tenemos que jugar más, eh Joder, al final, tío, nos hemos compenetrado Joder, atrás uno, pum, pum, se ha matado Venga, otro, pum, pum, pum Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy compenetrados estamos tú y yo, eh, Sagu Sí, sí A ver, espera Vale, ya, ahora, espérate Invita al angelito que está por ahí Espérate, agaranzamiento Perdón Todo 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 Te Todo Gracias.